Yo creo que te acuerdas Esto a ver lo que me dice Si es muy fácil o muy difícil O si te acuerdas o no te acuerdas Operaciones con fracciones ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas? Que tú dices que te acuerdas ¿Cómo hago esto? Venga, venga Peligro, que viene el niño por la tarde Solo guardo luego ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué me está esperando? 8 Y 3 Restar lo mismo ¿Y volví a aplicar? ¿Y el mismo también? No Este El modelo 2 me gusta Y el Y este El modelo 4 Yo creo que están bastante bien Porque son temas Léelo Pero resume Y céntrate en lo que has hecho bien Bueno Bueno Si no sabes hacerlo Porque no te lo voy a sacar tan fácil No te voy a sacar esto Creo que te voy a sacar esto Pero ya No te sale así De cabeza Eso que hace No sabes lo que tienes que hacer Mínimo con un múltiplo ¿Vale? ¿Te acuerdas o no? 12 entre 2 6 entre 2 Pero si no te sale de pensar ¿No? Bueno, te acuerdas, ¿no? Que había que coger Esto es 2 al cuadrado por 3 Esto es 2 por 3 al cuadrado Y voy a coger los comunes Al mayor exponente 2 al cuadrado por 3 al cuadrado 4 por 9 es 36 36 entre 12 es 3 Por 3 es 9 36 entre 18 es 2 Por 4 es 8 Uy, que casualidad, oye Bueno Y luego multiplicar y dividir ¿No? Te voy a poner la fórmula Vamos, que esto no tiene nada Esto es un bit De información Lo que tienes que aprender Es cuando se multiplicaba ¿Cómo era? En recto En línea Y cuando se dividía En cruz Ya está No me acuerdo más nada Entonces era esto por esto Y esto por esto 2 tercios por 4 quintos ¿Y ya está? Sí ¿Qué quiere? Sí Lo que yo te voy a poner Más largo ¿Qué crees que te voy a poner? ¿Esto tan fácil? ¿Eh? Claro Lo que le voy a poner es esto Para que se entretenga Dos resúmenes Un par de ellos Yo con un par Pero bien hecho No vaya a hacer 4 más Coge uno Lo voy a hacer tranquilito Me va a salir bien Porque soy un monstruo Por la cara que tengo A ver Es que si yo digo a todo el mundo Que todo está bien No estoy diciendo nada Yo digo muy pocas veces Que algo está bien Cuando algo está muy muy bien Es que no tengo su correo Bueno Ahora se los pido yo por WhatsApp Ay pero yo tampoco tengo su WhatsApp Espérate Dime el número Dime el número 6-5-1 Espere Espere Miriam Guapi Pero si tengo otra 6-5-1 6-5-1 40-56-81 Bueno Pues ya mañana Venga Está bueno Que va Hasta falta el resumen Pero se lo digo Para que se emocione No hombre Está bien Está bien Está bien Bueno Ya la hecha ¿Qué hay que hacer primero? Esto lo dejo igual No que lo dejo igual Yo es que soy Tengo Asperger Entonces Que tengo Asperger Es un ordenado No sé lo que es Asperger Pongo el mínimo con un múltiplo aquí Luego 4 entre 4 1 por 3 3 4 entre 2 2 por 1 2 15 entre 5 3 por 2 6 15 entre 15 1 por 1 1 ¿Vale? ¿Vale? 3 menos 2 1 cuarto Y ahora 6 menos 1 5 Hay una cosa Que no te he dicho Que la suelo gritar ¿Vale? ¿El qué? Que la suelo gritar Ahora te vas a dar cuenta O a lo mejor no No sé A ver cómo va a salir Sí, sí Va a salir Va a salir Sí, sí Grita Tengo que causar Alguna clase De De impacto Para que la gente se acuerde Cuando está haciendo el examen Que ve una fracción Y diga ¿Qué tengo que hacer con la fracción? Antes de operar esto Y que hace una cosa aquí Reducir Simplificar Yo los niños por la tarde Cuando están ahí Haciendo cosas Y no se lo esperan Le pego una hoja Simplificar Simplificar Y cuando se equivocan Me dicen Salud y no grites Ya es tarde Digo, ya es tarde Está bien, ¿no? Sabe simplificar ¿No? Que sabe simplificar Sabes lo que tienes que hacer De otra forma la calculadora Te lo hace Tiene un truco Y ahora aquí Hago un mínimo común múltiplo Ya esto Como me lo he inventado No me sale bonito, ¿vale? Lo que yo te voy a sacar Sale más bonito 160 entre 20 9 por 3 27 160 entre 9 20 por 4 60 Y me sale negativo Y me sale negativo Bueno ¿Y esto se puede simplificar? Yo creo que no ¿No se puede? No, no se puede He sacado otra 30 35 37 38 39